Bueno, aquí tenemos la termonebulizadora. Esta termonebulizadora tiene para dos funciones. Él le funciona tanto para nebulizar, que es utilizando este sistema de aquí, como para termonebulizar, que son equipos diluidos a base de aceite los productos. Acá productos diluidos a base de agua. Para el funcionamiento del equipo, le presiona aquí, donde está al estar, y la descompresiona acá, en tres segundos. A los tres segundos suelta la descompresión y toma la dirección en qué va a utilizar. Si va a ser producto a base de agua, tiene que estar la válvula de esta forma, y si va a utilizar productos a base de aceite, la válvula debe estar de esta forma. El funcionamiento es el mismo, solamente que le cambia la salida de lo que es el producto al final. Ya que tomamos en consideración qué producto vamos a utilizar para lo que es abrir la válvula, así horizontal, está abierta, vertical, está cerrada. Siempre tiene que verificar que está abierta. Para determinar lo que es la salida del producto, usted la termina con esta válvula de aquí. Si determina que quiere poco producto, depende del lugar, la sierra. Si quiere mucho producto, depende del lugar, hace un espacio grande, abre la válvula. ¡Tres Flexión! ¡Gatos pacificio! ¡Gatoso pacificio! ¡Gatoso pacificio! ¡gatoso pacificio! ¡ membera! ¡Papara! ¡Vamos! ¿ gratitude? ¡Cantora power! ¡Es consideración comprar frecuencia! ¡Máguata! ¡ibilidad! ¡ dietero�! ¡Gatoso pacificio! ¡imientos p beslamos como a la población, ¡Vamos! 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 Gracias.